Música Bueno mi gente, Clique TV de Tu Magazine y nos encontramos con la gran artífice de este gran festival vallenato de Mar de Acorrión en la ciudad de Santa Marta, Clarena Logo que ella año tras año viene siempre luchando y dando a conocer a Santa Marta sobre este gran concurso vallenato que se da acá todos los años y sobre todo disponiendo a que todos los jóvenes, adultos participen y también vengan a visitarnos a nuestra gran ciudad aquí a la hermosa Perla de América Santa Marta Bienvenida Clarena a Clique TV de Tu Magazine Muchas gracias, super encantada, fascinada, agradecida con Dios de verdad porque estamos nuevamente de manera presencial en la versión 26 de nuestro festival Vallenato Mar de Acordeones en un escenario único en esta ciudad que lo tiene todo de verdad que sí, la bahía más linda de América engalana su mar con acordeones por eso nuestro festival hace honor a ese nombre, Festival Mar de Acordeones escuchamos al fondo ese vallenatico del alma, ese vallenato que amamos hoy estamos desde el Parque Bolívar, en la tarde tenemos inauguración así que no te lo pierdas y mañana sábado también estaremos aquí viendo la interpretación de todas las comitivas que han venido de las regiones de Colombia con estos muchachos que son talentosos en el acordeón y en el canto y el día domingo estaremos desde el camellón de la bahía coronando a los nuevos reyes del vallenato en acordeón profesional, cantantes, categoría abiertas y acordeoneros aficionados vengan y disfruten de este magno evento porque Santa Marta tiene su festival Bueno, como verán, Clarena les ha explicado todo lo que concierne a este gran festival aquí en la ciudad de Santa Marta, de esta vigésima sexta versión pero queremos saber si hay algo más especial en este año para estos concursantes y para este festival en la ciudad de Santa Marta Claro que sí, como comité, como gestores culturales estamos trabajando por la transparencia de los festivales si se puede, las comitivas siempre que llegan acá se van y vuelven contentos porque aquí de verdad se valora lo que es el talento de cada uno de nuestros chicos que son protagonistas entonces vengan desde ya y sobre todo que vamos a homenajear a un grande de nuestro folclor a ese jugular, al maestro Miguel Herrera es cantautor e intérprete del acordeón es ejemplo para las nuevas generaciones y estamos convencidos que cada muchacho que viene aquí va a depositar esa confianza y el ejemplo de Miguel Herrera para que las nuevas generaciones tengan cómo imitar a estos grandes de nuestro folclor vallenato así que los esperamos una vez más en esta 26 versión de manera presencial porque a papá Dios así le place gracias, estamos con vida y salud apoyando lo que nos gusta nuestro vallenato, nuestra música que nos identifica a nivel de Colombia y del exterior bueno, como ven, este es un trampolín para muchos jóvenes, para muchos de ellos que de aquí saltan al gran festival del vallenato en la ciudad de Valle del Parque como lo hizo el niño Santi Díez que ganó aquí concursó también en el festival y ganó también allá ¿cómo es ese engranaje que se forman aquí estos muchachos para que salten a otro grande festival del vallenato y después más adelante ya se convierta en grandes profesionales? si, ese fruto del trabajo 26 años no es verdad cualquier tiempo corto sino es bastante amplio bodas de plata cumplimos y de verdad que sí es una plataforma que tienen nuestros niños Santiago es el ejemplo, verdad pero también retomamos a Javier Mata que este fue su primer festival su primera tarima para concursar, verdad en la modalidad acordeonero y se coronó en ese entonces como rey de nuestra categoría aficionado en modalidad acordeonero luego fue nuestro primer rey profesional ahora es el embajador de nuestro festival con mucho orgullo y recuerden que ha sido finalista en el festival de la leyenda vallenata en muchos años ha dado de que hablar Javier y ahí ha estado el rey sin corona pero obviamente vamos a seguir apoyando a nuestro rey Javier Mata y además de eso Luchito Daza Maestre Miguel Belilla José Alejandro Aldana Camilo Carvajal muchos, muchos de nuestros chicos que han ganado en nuestro festival se han coronado reyes en todos los festivales de Colombia y en el festival de la leyenda vallenata así que esta es una plataforma para que nuestros chicos se emocionen, se motiven y amen el vallenato que es lo que queremos bueno como verán ya lo dijo Clarena este festival viene con todo de aquí han salido reyes, reyes, vallenato y como a nuestro gran amigo Javier Mata Jr. también nosotros le volvemos a entrevistar aquí en nuestro canal y un saludo para todos ustedes volvemos e insistimos la invitación para que vengan aquí a gozarse de este gran festival vallenato en la ciudad de Santa Marta no te lo pierdas a Mario y turista que estás aquí vente a estos sitios turísticos que marca nuestra bella ciudad hoy desde el Parque Bolívar mañana también y el domingo desde el Camellón de la Bahía te esperamos porque este festival va a coronar a sus reyes Santa Marta tiene su festival te esperamos y seguimos con mandos aquí en Clita Beto Magazine de la ciudad de Santa Marta en el gran festival vallenato mar de acordeones bueno mi gente Clita Beto Magazine y ahora nos hemos encontrado con el gran rey vallenato del mar de acordeones la versión 25 del año pasado que fue virtual como habrá dicho Clarena Lobo hace rato en la entrevista que le hicimos y aquí está Rafael Ramos el ganador del concurso el año pasado la versión 25 con nosotros y nos va a decir bienvenido a Clita Beto Magazine Rafa aquí a nuestro gran programa bueno la verdad darle gracias a Dios verdad porque estamos vivos y contento de volver otra vez acá al festival mar de acordeones apoyar este gran festival que año tras año se ha esmerado para seguir adelante y darle a los concursantes una mejor hospitalidad siempre Rafa el año pasado cuando concursaste como fue ese proceso y llegaste a ganar bueno yo venía ya hace varios años concursando el festival mar de acordeones no se me había dado la oportunidad de ganar y el año pasado en la modalidad virtual que se hizo pues había una expectativa de que de pronto si podía participar no podía ya venía de ocupar segundo y tercer puesto entonces por el trabajo de pronto no me iba a poder presentar pero gracias a Dios me presenté y me coroné rey del festival mar de acordeones esa es la persistencia de muchos jóvenes que van lo intentan una y otra vez hasta que por fin llegan a obtener ese logro por tanto esfuerzo si siempre hay que persistir siempre hay que seguir adelante y si de pronto no se habían dado esos triunfos anteriormente era porque de pronto había un error algo faltaba y yo siempre me esmeré por o sea me esforcé por dar lo mejor de mí y se me dieron como te dije ya el año pasado el gran logro de ser el coronado bueno y de aquí en adelante que se viene para Rafa ya ser rey vallenato en la ciudad de Santa Marta en mar de acordeones bueno el festival mar de acordeones es un festival que pues le ofrece a uno como rey este porque acá en Santa Marta llegue a muchas personas de todo el mundo a disfrutar a vivir a ritmo de buena música como el es el vallenato y es una vitrina muy grande muy grande para uno mostrarse para uno mostrar su talento y no pues expectativas de grabar algún día un sencillo y lanzarme ya no has pensado de pronto participar en el festival de la leyenda vallenato como han hecho otros que han ganado como Santi aquí que también estuvo con el niño ganador como rey vallenato también Javier Mata Jr que también fue ganó allá en Valledupar bueno la versión que se hizo el año pasado fue una versión de cantantes y yo en el festival vallenato he participado pero como huacharaquero y cantante y he obtenido por ejemplo gané con José Juan Camilo Guerra en aficionado el año pasado este año participé en el rey de reyes versión rey de reyes con José Ricardo Villafañe y el año pasado pasé a la final con José Juan Camilo Guerra Mendoza bueno entonces la expectativa formar tu grupo tener tu primer sencillo para grabar y que todo el mundo te escuche si, si esas son lo que le pido a Dios mis anhelos de algún día poder grabar chau 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 Gracias por ver el video.